Vámonos con mi querido César García hasta Tlalpan con una familia que lleva su propio negocio y tú nos vas a contar de qué se trata mi querido César, muy buenos días. ¿Qué tal mi querida Anita? Muy buenos días, la verdad es que estamos muy contentos de por de poder contar una historia más de gánale a la crisis y específicamente me encuentro inconsciente te pero mira nada más mi comadre, mi prima ya quedó vestida y alborotada aquí y nos muestra unos ricos panes de dulce pero no cualquier pan mi querida Ana, son panes referentes al día de muertos y quien nos va a platicar un poquito es mi querido Francisco y mi amiga Daisy que desde hace ocho años vienen con este proyecto y mi querido Paco cuéntame cómo nace la idea de crear pan referente al día de muerto. Pues siempre nos ha gustado las tradiciones, este cada año vamos decorando y tratamos de innovar y de buscar nuevas cosas ahorita se puso mucho de moda el michi muerto pero bueno yo se me ocurrió y ahora saqué el vampi perro, el vampi perro para los que no quieran o no les gusten los gatos y les gustan los perros ya también tenemos el vampi perro. Es supuesto. Oye y también mi querida Daisy tenemos hay una gelatinita ¿verdad? Tenemos gelatinas este tradicionales de calabacitas, calaveras, individuales, este familiares. De todo un poquito. Todo un poquito. Oye no la verdad es que todo se ve muy rico mi querido Paco también vemos ahí hasta murcielaguitos, donitas con en forma de de vampiro. Sí ahorita es yo siento que la temporada y como estuvo muy o ha estado muy dura la crisis yo creo que hay que buscar innovar o sea toda la gente que vea algún pequeño negocio en su pueblo aquí estamos en el pueblo de Chimalcóyotlalpan este apóyenlo ahí es porque esa persona depende mucho de ustedes y bueno que sigan creciendo innovando los mexicanos tenemos algo ¿no? Que es buscar siempre el lado amable y aún así a la muerte el buscar el lado positivo ¿no? Y luego la tacita de algo muy ingenioso porque hasta me puede llevar pan de muerto. Claro que sí mira en esta tacita ya viene la taza con decorados de Halloween y este finalmente ya con la tacita viene gratis el el pan de muerto para que acompañeslo con tu chocolate. Así es mi querida Anita ¿Qué se te antoja comadre allá en el estudio? La verdad es que es algo muy rico una forma en la que podemos apoyar pues a todos estos emprendedores que buscan de alguna manera salir adelante y más a esta hermosa familia que me contaban que pues empezaron vendiendo donas aquí en la esquina cerca de este localito y pues bueno nunca se imaginaron crear su propio negocio y que hoy en día pues bueno innovan con estos panes de dulces. Pues yo quiero todo la verdad pero como yo soy amante de los perros pues ese esa creación de ellos ahí como como decía que se llama vampi perro. Vampi perro. Así es. Ese vampi perro. Ándele pues yo una de esas. Mi querido. Claro que sí con todo gusto y también igual les mandamos si gustan su taza para que lo acompañen con un rico chocolate. Aceptado. Pero hay mucha gente que exactamente mi querida Ana. Pero ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pueblo de Chimacoyot en Guadalupe Victoria Once. Aquí tienen su casa, su negocio, que estamos trabajando y todos los días para ustedes. Claro, algún teléfono para echarles una llamadita a mi querida Daisy. Cincuenta y cinco setenta y ocho. Ella es Daisy. Cincuenta y cinco, cincuenta y treinta y tres, setenta y dos, cuarenta y dos. Exactamente. Sí, Daisy y mi querido Francisco. Y pues bueno, ellos pues buscan que sean apoyados, tienen sus redes sociales. Ellos han creado también pan de muerto gigante puesto para la alcaldía, ¿Verdad? Así es, hemos hecho panes de muerto este muy muy grandes que han sido para este para exposición para la alcaldía, para el mismo pueblo, siempre tratamos de apoyar en lo que se pueda y pues en lo que quepa uno, nosotros de corazón lo damos. Así es, mi querida Ana, es el momento de apoyar y yo sé que mucha gente que nos está viendo en este momento va a querer venir a comprarles uno, hacer sus pedidos y pues bueno, es una bonita manera de seguir apoyando a todos estos negocios emergentes. Pues qué bueno, ahí está con Francisco y Daisy para que se vayan a hacer este pedido y bien lo dice con un cafecito, un chocolatito a un lado ahí con la taza. Muchísimas gracias, mi querido César. Muchas gracias, gracias familia, que tenga un bonito día. Gracias, hasta luego. No, mil gracias y saludos a todos, hasta luego.